Cecilia Patrón Laviada, alcaldesa electa de Mérida. ¿Cómo suena? Muy bonito, la verdad. Chulísimo. Sí, sí, suena bien. Emocionante. Oye, ya estás trabajando. Primero, en agradecerle a la gente que te confía el cargo y ya luego reuniéndote con personas para empezar a armar a tu equipo. Así es, José Luis, muy buenos días, Héctor, Raúl y a todos los que nos escuchan esta mañana de sábado. Yo al día siguiente a las elecciones, el lunes 13, yo ya estaba nuevamente en la calle, saludando casa por casa a los meridianos, agradeciendo la confianza que depositaron en esta servidora y trabajando, porque esto no puede esperar y hay que trabajar. Estuvimos recorriendo las calles del oriente, del poniente, del sur, del centro y seguimos en estos momentos, pero desde luego que también tenemos muchos espacios de planeación, porque la ciudad necesita ser planeada, bien organizada y también vamos en búsqueda un gabinete paritario donde el 50% estará encabezado por mujeres y el 50% por hombres, un gabinete de hombres y mujeres valiosos, comprometidos, que sepan trabajar 24-7, va a ser requisito el que no sepa trabajar 24-7 y sea 4x4 todoterreno, pues mejor que no me diga que sí, ¿verdad? Porque lo que vamos a estar es trabajando cerca de la gente, muy, muy cerca. De hecho, en estos días le he caído de sorpresa en colonias y en parques y la gente me voltea a ver como diciendo esta señora, ¿qué hace aquí de repente? Pero eso me permite ver la realidad. A mí no me gusta que me cuenten las cosas, a mí me gusta ver las cosas ahí donde está el problema, donde está la gente. Y así va a ser este gobierno, muy, muy cercano, pero también, además, un gobierno que busca que todas y todos participemos, porque la única forma de lograr continuar con esta ciudad, que es una ciudad que ahí están los datos estadísticos, que es una ciudad extraordinaria, es trabajando y haciendo equipo. Y eso es lo que estoy haciendo con los meridianos hoy. Se aproximan cambios muy fuertes de estilo, de forma, entiendo, incluso de organigramas, sacudir toda la estructura municipal. Así es, yo creo que siempre los cambios son buenos. Nosotros vamos a hacer cambios positivos y vamos a mover. Como hoy vemos, el organigrama municipal va a tener cambios. Ya estamos trabajando en ello, en una reingeniería, buscando la eficiencia de los servicios públicos y también de la obra pública, que es una de las grandes demandas de las y los meridianos, buscando acercar aún más los servicios públicos, también la calidad de los servicios públicos. Vamos a buscar que hoy tenemos la base poniente y la base oriente de servicios públicos. Queremos tener una en el sur y estamos buscando un espacio en el norte, en las comisarías del norte, para poder atender de forma eficiente toda la ciudad, porque además desde los servicios públicos podemos lograr la justicia social, que todos tengan buenos servicios de calidad. Y también ya estamos trabajando desde ahora en el tema del cambio de las luminarias, que fue uno de los compromisos que hice de campaña de cambiar el 100% las luminarias de la ciudad, que hoy son luminarias que son del estilo de vapor de sodio, y vamos a buscar que sean LED, que iluminan más, ahorran energía y además cuidan el medio ambiente, iluminando la ciudad, porque además recordemos que la iluminación va directamente con la seguridad, que es uno de los grandes compromisos. Si algo apreciamos los meridianos, es nuestra seguridad y nuestra paz. La transición, ¿cómo va, Ceci? Pues muy bien, ya me reuní con el alcalde Alejandro Ruz, estuvimos en Palacio, fue muy muy emocionante, tengo que confesárselos, me sentí muy emocionada. Subir esas escaleras. Subir esas escaleras, que muchas veces las he subido, pero desde otra óptica y además, les puedo contar rápido una anécdota, que ahí me esperaba, en la oficina de presidencia me esperaba Ligia. Ligia es una mujer que lleva más de 29 años trabajando en el Ayuntamiento de Mérida, ella trabaja para oficialía de partes y todos los documentos que entrega lo hace en bicicleta. Hace muchos años, ella, Ligia, hace 28 años y además juntas hicimos la bicirruta. Entonces, tengo una historia con ella de muchos años y ahí estaba sentada diciendo, Ceci, yo te lo dije, yo de aquí no me podía ir hasta que te veía yo llegar, subiéndose esas escaleras y siendo alcaldesa. Pero que no se vaya, que se quede. No, me dijo, yo aquí me quedo hasta que tú te vayas. Pues bueno, vamos a ver cómo nos toca, le digo, ¿no? Entonces, de verdad que ha sido días muy emocionantes, pero también esto me lleva a tener un gran compromiso con las y los meridanos. Ese cariño, ese amor, pues se tiene que pagar con trabajo de todos los días, apasionado, alegre, comprometido, transparente, eficiente, planeado, ¿no? Que eso es lo que buscan las y los meridanos. ¿Y los ejes para servicios públicos va a trabajar de la forma que trabaja Ayuntatel? ¿Tú puedes ir a ese lugar, ya sea en el norte, sur, donde vivas y ellos te pueden apoyar en algún servicio? ¿O cómo va a funcionar? ¿Cuál es la idea? Son bases, así se le llama, son bases de servicios públicos que sirven para acercar los servicios públicos. No es lo mismo que haya un animal muerto en la vía pública en una colonia del oriente y te tengas que trasladar desde el sur al oriente a que tengas una base en el norte o del oriente y te puedan atender, acercar los servicios públicos. O sea, llamas Ayuntatel. O sea, llamas Ayuntatel o en el app, que también tiene el ayuntamiento, los apps, tú vas a decir, oye, hay un animal en la vía pública, hay una luminaria apagada, aunque el sueño y los sueños se cumplen, es tener un C5 de servicios públicos, que tú no tengas que esperar a que el ciudadano reporte, sino que tengas un tablero que te marque dónde está. Esto es algo que me encantaría poder llegar, vamos a generar, claro que hay que generar las condiciones para poder lograr este C5, pero vamos a trabajar de forma muy directa con los servicios públicos, porque es algo que nos demandan los meridianos todos los días. Es importante lo que comentabas, partir a la ciudad en cuatro, es decir, que haga responsable a cada uno en cada sector de la ciudad, poniente, norte, sur y oriente. Oriente, y el centro se atiende desde todos los puntos, no hay que olvidar que el centro también merece toda nuestra atención. Merece atención especial. Y además una atención muy especial, porque además ha cambiado mucho el centro y tenemos que atenderlo. Por ejemplo, los comerciantes dejan la basura a las nueve de la noche cuando cierran, pasa el turista encima de las bolsas, por la hora, hay que ver la manera de que sea en otro horario o alguna otra cosa. Mira, justo hablando, qué bueno que tocas el tema de la basura, que es uno de los grandes temas de los servicios públicos, que es responsabilidad municipal. Tenemos que trabajar mucho en este tema. Desgraciadamente hemos perdido la cultura de la limpieza, vamos a trabajar de la mano, del reciclaje, de los horarios, que sean los horarios correctos, saber qué hacer cuando tienes un colchón en casa, porque muchas veces no sé qué hacer y lo saco a la vía pública. Y que se quede ahí. Y que se quede ahí. Y me hago al desentendido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ayuntamiento? Decirte, ¿qué puedes hacer? Oye, tienes que llamar a este teléfono, te va a costar 10 pesos, según la zona en la que vivas. Pero que la información esté muy clara por parte del ayuntamiento, hacia los ciudadanos, pero también tenemos que hacer equipo. Nuevamente, todo lo que voy platicando, tenemos que hacer equipo entre los ciudadanos y las autoridades, entre la gente y las autoridades, para que logremos eso que tanto deseamos, que es nuestra Mérida chula, que esté limpia. Alcalde electa, ¿qué tal se escucha? Alcaldesa. Alcaldesa, ¿qué opina o qué proyectos para la policía municipal? Pues mira, la policía municipal, como todos ustedes saben, solo cubre el primer cuadro de la ciudad. Pues seguiremos trabajando en equipo con la policía estatal, entendiendo que la seguridad es algo que valoramos muchísimo los meridianos. Vamos a trabajar en programas también sociales para apuntalar el tema de la seguridad. Y a la policía, pues darle las herramientas tecnológicas necesarias, innovación, para que puedan cubrir y hacer un buen trabajo, sobre todo en el área donde están los mercados y todo esto, donde ya hay mucho movimiento y que es muy importante atender. Vamos a estar evaluando a la policía municipal. Voy a estar muy cerca de los elementos. Ayer fui al centro a un evento de niños con discapacidad y me encontré a los policías, me puse a conversar con ellos, porque así es la forma en que me entero, de forma directa. Y yo les agradezco que hayan tenido la confianza de decirme lo que piensan, porque así es como se pueden cambiar ciertas costumbres o ciertas cosas que se van a generar con el paso del tiempo. O sea, que la seguridad también será un tema, pero además lo vamos a hacer desde lo social. Una de las propuestas de campaña fue crear el programa Vecino Vigilante. Hoy lo hacen los meridianos. Hoy los meridianos son vigilantes, cuidan su ciudad, son solidarios. Nada más que ahora lo vamos a hacer de forma organizada, a través del Ayuntamiento de Mérida, haciendo equipo con el pueblo, haciendo equipo con la gente, todos unidos, todos juntos. ¿Cuándo nombras a tu equipo, a tu gabinete? Yo creo que va a ser hasta agosto. Tenemos todavía el tiempo, porque estamos revisando muy bien los currículos, estamos revisando muy bien los perfiles. Además, a todos aquellos que formen nuestro gabinete o que van a tener que presentar su 3 de 3, para que la gente sepa cómo entran y cómo se van del Ayuntamiento. Transparencia entre todo, honestidad. La gente nos quiere ver trabajando, honestos. No entrar a gobierno porque tenga yo un interés propio, sino el interés sea el de servir a los meridianos. O sea, que vamos a hacer esta presentación de la 3 de 3 de todos los funcionarios, para que los ciudadanos verdaderamente sepan, oye, ¿con cuánto entró Cecilia y con cuánto salió Cecilia? Y todo su equipo. Y todo mi equipo, no solo yo, porque tenemos que ser todos. Va a ser un Ayuntamiento muy transparente y también va a ser un Ayuntamiento donde hagamos muchísimas actividades cerca de la gente. Vamos a tener alcaldesa en tu colonia, en tu comisaría, en tu parque, en tu calle. Voy a caer de sorpresa. Así lo estoy haciendo. Ahorita de repente caigo de sorpresa en un parque, en una escuela, porque eso me permite ver la realidad y eso es lo que yo quiero, sentir las necesidades de la gente de forma directa. Cecilia, patrón, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un extraordinario día. Y les recuerdo a todos los que nos escuchan, que estoy en mis redes sociales, que es una extraordinaria herramienta para estar en comunicación permanente. Un fuerte abrazo y a trabajar por la chula Mérida. ¡Gracias!